Hola chicos, gracias por recibirme otra vez por acá. Como habrán visto en el video anterior, mis medios no son un estudio de televisión, esto no está diseñado para ser un mainstream ni muchísimo menos. Yo lo estoy pensando como, pues acabo la clase, voy a visitar al prof, le voy a comentar algo y nos quedamos platicando. Sin embargo ahora con este tema de la distancia social, dicho suave, dicho realmente es el confinamiento. Recuerden ustedes que el confinamiento antes de que esto sucediera, pues era una medida penitenciaria, esto no es una medida de sanidad, ha causado muchas consecuencias y como les dije en el pequeño video anterior, estaremos tratando pues temas emocionales que se han visto muy afectados por esto. Me parece mucho más relevante incluso que la enfermedad misma. Sin embargo, vámonos con calma, no me quiero desviar. Mucha gente me ha dicho que eso es un poco aburrido o un poco cursi. Sin embargo, pues vamos a empezar por lo que a la gente sí le está moviendo mucho ahora, que es la lana. Esto nos ha pegado a todos en el bolsillo o en la salud o en el estado de ánimo o en las actividades diarias de hacer ejercicio, de poder convivir con más gente o en todas las anteriores. Entonces, pues la que nos pega, digamos, de forma trascendental es la del bolsillo. Cuando en el bolsillo no hay dinero, pues todas las demás se ven afectadas, pero también cuando no hay salud. Sin embargo, por algún motivo, vivimos en un mundo que nos ha criado de forma muy materialista. Y en ese sentido les voy a hablar de inversiones de forma muy breve y somera. Les quiero compartir que hoy recibí este pequeño paquetito. Les quiero recomendar a esta empresa y les voy a comentar por qué. Flink. Flink ya podrán hacer su investigación. No me gustaría echarle más flores de las que me dice, pero me dice algunas. Sin embargo, hay un fondo que yo respeto muchísimo y la Fund Manager se puso súper de moda. También hagan su investigación al respecto, por favor. No me gustaría sesgar los demás. Pero tienen unos fondos que se llaman ARC. Estos fondos ARC tienen la facultad de invertir en lo que yo llamo la convergencia tecnológica. Lo que estamos viviendo hoy por hoy en este cambio, digamos, de comportamiento humano, tiene mucho que ver con esta convergencia de nuevas tecnologías. Es principalmente la automatización, que, bueno, pues ya no va a ser culpa de la tecnología que nos quedemos sin empleos, sino que va a ser culpa de lo que estamos viviendo, que es inmencionable en YouTube. Pero no. La automatización llegó para quedarse. Hay empleos que se van y no van a volver. Y hay teorías económicas que hablan de que con un 20% del esfuerzo que aplicamos el día de hoy para generar el 100% de recursos que necesitamos, en un futuro se puede llegar a ser con mucha menos fuerza laboral. Entonces, puede llegar a haber personas en 5, en 10, en 15 años que nunca en toda su vida trabajen. ¿Cómo va a salir de eso? No lo sé. No sé si va a existir un incentivo, un sueldo básico universal, algo como esas teorías. No lo sé en México, no lo sé en Latinoamérica. Pero tampoco soy partidario de estirar la mano y decirle al Estado, oye, sí, dame un ingreso básico universal y dime qué hacer para no molestarte. Yo aquí me quedo, no viajo, no me muevo, no te reclamo, me vacuno lo que tú quieras. Y tan, tan se acabó. Yo diría que no. Yo diría que tener cada quien un poco de pensamiento crítico de tomar sus decisiones. Por supuesto, yo me he vacunado, mi cartilla está completa de todas las vacunas, que se pueden llamar así. Sin embargo, pues nunca me he puesto en un experimental. Y no me gustaría hacerlo hasta que haya un poco más de pruebas. Bendito, estoy en un rango de edad que no es una decisión que tenga que tomar el día de hoy. Pero íbamos a hablar de inversiones. Flink tiene este acceso a estos fondos ARK, dentro de otras acciones en directo que pueden utilizar. Los fondos de ARK son ETFs. ETFs, digamos, es un portafolio diversificado que invierte por un lado en impresoras 3D, puede tener otro lado con tecnología CRISPR. Tecnología CRISPR es modificación genética, básicamente un copy-paste de algunos cromosomas para modificar algunas funciones de plantas y ahora también de personas. En el 2018, me parece, nacieron las primeras gemelas modificadas con CRISPR y de hecho ellas carecen de un gen que ya no les permitiría contraer el VIH como enfermedad. Con tantas similitudes que tiene esa enfermedad con la que estamos experimentando en el mundo, me parece que es un tema de investigación que también abrimos ese hilo, si es que lo desean compartir. Vamos a abrir esto. Esto me llegó el día de hoy, día correo. Lo único que tuve que hacer en la aplicación fue mostrar mi rostro, poner mi documento de identidad. Y lo que estoy recibiendo hoy es esto que estamos viendo acá. Que es la tarjeta de acceso a esos recursos. Realmente no me interesa a mí por la tarjeta de débito en sí. Lo que me interesa es que tiene esta partición de inversiones. ¿A qué me refiero con partición de inversiones? Siempre me relatió, por ejemplo, Samsung como inversión. Me parecía muy potencial, pero costaba un dineral. Es decir, una acción de Samsung, cuando me acuerdo que la busqué, estaba en $36,000 pesos. Los chocolates estos deliciosos suizos, este, Linden, si se llaman así, no me acuerdo perfecto. La acción cuesta $80,000 euros. Vamos, yo no me voy a comprar una acción así de lleno para ver cómo le va. Es muy constante a través del tiempo. Pero lo que te permite, Flink, vamos a verlo en un momento más en la pantalla. Déjenme cerrar esta introducción hasta acá. Pues vamos con estos ejemplos visuales de lo que les comentaba. Este es el ETF que no conseguí entrada en instituciones robustas en México, como Grupo Bursátil Mexicano, por ejemplo. Y sí, a través de esta plataforma FinTech, enhorabuena a Flink por ser un unicornio. Y que ojalá que le siga yendo bien para que a todos nos vaya bien. Porque nos han acercado a este tipo de herramientas de inversión. Que en lugar de yo tener que juntar $152 dólares para tener una proporción de esto, lo puedo hacer desde fracciones de $100 pesos. Es decir, yo puedo comprar $100 pesos de este ETF. Yo en lugar de invertir $80,000 pesos en esta acción de chocolate suizo que les platicaba hace un momento, puedo tener una proporción de $100 pesos y tener los mismos resultados porcentuales como estos que ha tenido el día de hoy. Este ETF. En caso de que sean buenos, aprovecho para reiterar, esta no es una recomendación de un asesor financiero hacia ustedes. No me están pagando a mí como asesor financiero. Yo estoy compartiendo las prácticas que he hecho, hice en algún momento y probablemente haga en el futuro. Sin embargo, esto no es un consejo financiero, sino es, pues vamos, platicarles de lo que me ha funcionado a mí. Estos fondos de ARK, este, por ejemplo, está fundamentado en tecnología del genoma tipo CRISPR, como les platicaba hace un momento, y podrán ver que también su resultado es, pues, bastante brutal. ¿Qué más hay por acá? La gente en mi país era muy tradicionalista de dolarizarse, de esperar la devaluación, como en el resto de Latinoamérica, también en México, la volatilidad cambiaría contra nuestra divisa es brutal. El dólar siempre las ganaba todas. Por ejemplo, cuando Peña Nieto entraba, en el 2012, en lugar de hacer ese save in Mexico, el resultado real fue este que podemos apreciar acá. Una devaluación rampante, que ese dólar, bueno, pues, se nos fue prácticamente al doble en un momento determinado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Toda la volatilidad cambiada tiene que ver con sus decisiones y con el partido que lo representa, pero, pues, no les podemos lavar la cara de lleno tampoco, ¿verdad? Pero este punto lo traigo porque hay gente que le gusta dolarizarse. Entonces, se puede entrar al Shai en lugar de invirtiendo 1,700 pesos por cada título de iShares, que este tipo de emisiones las lleva BlackRock. Vale mucho la pena echarles un ojo si quieren un refugio seguro. Este está contra peso, por ejemplo. En dólar no se ve esa volatilidad, porque son solamente los bonos. Pues, hay volatilidad, pero más medida. Pueden acceder a refugios, este, de moda, como es la plata, en este caso. Aquí pueden ver el ejemplo de oro, también este con iShares. Y si el oro les llega a gustar, este, pues, de forma más directa, pues, les guardé también acá un ejemplo de una empresa de extracción de oro en directo. Como vean, este, pues, tampoco es la panacea. Panacea, yo no he tenido mucho éxito porque no lo he hecho a largo plazo con estos metales. Pero, bueno, pues, al ver qué grandes inversores como Warren Buffett han cambiado su punto de vista al respecto de este tipo de inversiones, pues, lo pueden considerar. Yo en este momento no lo tengo yo en portafolio. Y, finalmente, pues, es la empresa que les comentaba sobre Oeo. Esto, este, pues, hablando de lo más conservador, vámonos al otro lado, porque estoy consciente de que mucha gente necesita resultados rápidos, pero, pues, vamos, nadie se los puede asegurar y el que lo haga es un total mentiroso. Sin embargo, hablemos de criptodivisas, porque creo, todavía cabe alguna inversión por ahí. Sobre criptodivisas. Sí, ya todo mundo sabe que están muy de moda y todo, este, y están leyendo la mayor parte de las personas, que se sube y que se baja y, bueno, pues, nadie sabe realmente cómo funciona esto. Sí, es, este, algo que está totalmente en boga, que incluso si no lo entienden de lleno, pueden llegar a especular con esto de una forma mucho más tranquila que, por ejemplo, la bolsa mexicana de valores, con acciones que, bueno, han tenido unos tropezones increíbles. De ahí venimos del mundo bursátil. Vamos a asomarnos un poquito al mundo de las criptos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo empieza? Pues, para empezar, necesitan una entrada que les permita llevar sus pesos, estos pesos, en este caso de México. Por supuesto, Latinoamérica tendrá opciones locales que les permitan cambiar su divisa a criptodivisa y pueden empezar a mover este dinero. Como verán, esta cuenta está en cero justamente porque yo la he movido. Y les voy a platicar ahorita por qué he hecho y tal. Pero, bueno, primero vamos Bitso, para la gente que está en México. Bitso no pudo competir finalmente con las regulaciones del sandbox como una fintech mexicana y con la regulación mexicana y decidió irse a un lugar en Europa que le permitió operar de una mejor manera. Entonces, bueno, pues para mí, después de la experiencia que tuve con Cryptopia, por ejemplo, que, bueno, pues una proporción de criptos underground que tenía ahí, pues la perdí. Pues preferí tomarlo como puente solamente, ya Bitso, e irme a Estados Unidos. Pero me sirvió muy bien. Es decir, tiene esta opción de fondear y puedo depositar en efectivo las tiendas de conveniencia con una comisión bastante alta o puedo hacerlo a través de una cuenta clave que provee en México el sistema de transferencias y pagos como institución bancaria. O sea, ahí fondean sus pesos, llegan sus pesos directamente aquí y pues dicen, oye, pues quiero comprar Ethereum, que pues yo lo recomendaría altamente en estos momentos. Ahorita estamos a mediados de febrero del 2021. Entonces, bueno, pueden comprar la divisa que quieran. Si, como yo, deciden salirse y llevarla a Estados Unidos, pues yo recomiendo que sea a través de Litecoin. Litecoin cobra mucho menos comisión que Ethereum y que Bitcoin para las transferencias internacionales. Esto que ven acá son las paridades. Sería muy relevante tomar en consideración el Bitcoin contra el Ethereum porque, bueno, es fácil de controlar. Yo lo que hago básicamente es cambiar mi balanza solamente entre Ethereum y Bitcoin y así me voy moviendo de acuerdo a lo que voy yo leyendo del mercado. Pero una vez que tengo esta divisa ya fondeada aquí y en la que yo quiero, pues lo único que hay que hacer es retirar. Una vez que tienes este botón habilitado ya con la divisa que quieres para retirar, te sale un número de wallet. Tienes que proveer el número de wallet en el lugar donde quieres recibir. En mi caso, yo lo recibí en esta empresa que se escribe BlockFi. En inglés sería BlockFi. Y pues nada, es una plataforma muy similar a simple vista. Incluso se ve menos, digamos, elegante o con menos opciones que Bitso. Sin embargo, este BlockFi tiene muchos amenities que les voy a platicar. Aquí es donde tengo yo mis inversiones en criptos. Y básicamente esto, ¿cómo funciona? Estas son las valuaciones. Ahorita bajó punto 3 Bitcoin en el ratito que llevamos. Así de rápido es la cosa. Pero esto es lo que les quería yo enseñar. Transacciones. La última vez, este es mi último trade que hice, que pasé parte de mi proporción de Ethereum a Bitcoin. Pero esto no se los da nadie más. Intereses pagados. Cada mes que pasa que yo tengo mi inversión aquí, yo puedo decidir en qué criptodivisa recibo mis intereses. Pero me pagan un interés mensual de toda mi posición en criptos. No solo eso, sino que también te paga por la gente referida. Yo a ustedes les voy a dar esta liga para que se asomen a ver BlockFi. Y si quieren entrar, pues además de tener este conocimiento de mi parte, podrán ustedes beneficiarme de una forma muy marginal. Por ejemplo, este me parece que es alguien que tomó mi cuenta de referido para entrar. Acá también. Y pues como podrán ver, es una parte marginal comparada con los intereses que me paga la cuenta. Pero pues la verdad es que no está mal. Todo suma. Yo les recomiendo ampliamente, se asomen a ver esta plataforma. Y la forma más sencilla de manejar esos cambios es cuidando esta proporción. Ethereum contra Bitcoin. Este punto 0.34. Muy probablemente en un corto periodo de tiempo, considerando que siga subiendo Bitcoin, como sigue subiendo, porque esta bajada que vemos en Ethereum, pues no tiene tanto que ver con la bajada de Ethereum, sino con la subida de Bitcoin. ¿Se entiende hasta ahí? Si no, pónganme en comentarios y con todo gusto entramos más a detalle. Sin embargo, falta que despegue con mayor fuerza Ethereum. A mi gusto de ver. Por favor, yo aprovecho este preciso momento para decir que esto no es una asesoría financiera. A pesar de que yo soy asesor financiero, en este caso yo estoy compartiendo con ustedes mis prácticas para que ustedes hagan su propia investigación. Yo no estoy pidiendo ni asesorando para que me copien, pero pues lo pueden tener presente por si tienen esta curiosidad. Esto que en inglés es FOMO, que le llaman este Fear of Missing Out, este miedo de perderte lo que está pasando. Y pues en un estudio técnico muy básico que tengo en mis manos, pues esto puede volver a los niveles más altos que ha tenido, de .07. Es decir, doblar, duplicar su valor. Pueden ustedes considerarlo así, o hacer su propio estudio, por supuesto, no crean mi palabra, lo que sí no les recomiendo es que busquen traders solamente para validar su opinión. Eso se llama sesgo de confirmación. Si van a entrar a buenas plataformas donde los traders suelen compartir su información, como TradeView, por ejemplo, que se las recomiendo también muy ampliamente, pues no busquen solamente lo que quieren ustedes escuchar. Yo creo que puede llegar a los niveles más altos que ha tenido, como .07, repito, en un corto plazo Ethereum contra Bitcoin. Por eso es que aprovecho este momento para hacer la recomendación, porque pues todavía no es tarde para subirse a la ola, pero pues no se suban con su patrimonio, no se suban con crédito, no se suban con dinero que no puedan perder, no vayan a vender su casa y meterlo todo Ethereum pensando que se van a comprar dos casas mañana. No, no va por ahí. Pero, pues sí, es algo que me gustaría compartir y que puedan ustedes también beneficiarse de ello, porque no es una mala inversión desde mi perspectiva. Esta liga que tienen ustedes en el primer comentario destacado los va a llevar acá. Esta institución financiera sí está basada en los Estados Unidos y lo que tiene de diferencia, además de este pago de intereses mensual que les comento, es que ustedes pueden utilizar la inversión que tengan hecha en criptodivisa como un back-to-back. ¿Qué es eso? Un crédito back-to-back es que si yo ya sumé en mi posición de Bitcoin, por ejemplo, esos 13 mil dólares que se ven ahí de ejemplo, ustedes pueden tomar esos 13 mil dólares sin vender su Bitcoin con un interés ya no activo, sino pasivo. Es decir, ustedes van a estar pagando una tasa de interés por ese dinero que están tomando con esa garantía y lo van a regresar y no van a perder su posición. Es decir, van a tener una posición activa de 13 mil dólares que va a estar generándoles intereses a favor y esta institución les va a prestar, les va a depositar en la cuenta a través de la cual fondearon el equivalente a esos 13 mil dólares para que ustedes lo puedan gastar o lo puedan invertir en otra cosa y pagar intereses pasivos por este dinero. Es una opción que en México era muy común para tomar crédito, el back-to-back. Entonces, como ven ustedes, pues la tasa activa, la que ustedes ganan, puede ser hasta el 8.6% y también pueden pedir dinero prestado a una tasa similar. Ganar más de tu cripto, pues es lo que les comentaba en este momento de BlockFi Interest Account, es justamente lo que acabo de platicarles. Lo pueden llevar más a fondo si le dan clic en la liga del comentario destacado. El préstamo que me adelanté. Y esto es lo nuevo que viene. Esto todavía no existe, pero esta es la Black Real. Una tarjeta de un dinero basado en Estados Unidos que ustedes están pagando como débito a través de esta tarjeta Black. En breve terminará esta wait list, esta cola, esta fila para recibir esta tarjeta de crédito en su localidad y podrán acceder a este servicio. Es decir, a diferencia de lo que yo vi en Bitso, aquí tengo un mecanismo de disposición en mi propia mano, tengo la opción de pedir prestado por el dinero que yo tengo invertido y además tengo no solamente el rendimiento inherente a Bitcoin o a Litecoin o a Ethereum, la divisa que yo elija tener en esta cuenta, sino que también me pagan un 8.6% anualizado de manera mensual, es decir, 8.6 entre 12, de manera mensual me cae en criptodivisa. Acumulo, aunque esto siga cayendo o siga subiendo, independientemente del movimiento, yo sigo ganando algo, ¿vale? Aquí tenemos el interés al Bitcoin, tienen esta otra criptodivisa que paga el 8.6, en Ether paga solo el 4.5 y también tienen el USDC, también paga el 8.6. Entonces, bueno, es así como funciona esta plataforma.